Exactamente, y dentro de esas excepciones que escuchamos por parte de los ediles, está esto puntualmente. Los supermercados chicos de la ciudad de Rosario podrán continuar con las puertas abiertas y atender los días domingos. Solamente está obligado su cierre ese día de la semana a aquellos que tengan más de 1200 metros cuadrados de superficie. Y la norma va a regir en la ciudad de Rosario a partir del mes de julio. Hablamos de las repercusiones desde las asociaciones empresarias y también de almaceneros de nuestra ciudad. Abrazados, aplaudiendo y celebrando la decisión de la mayoría, cerraron la extensa espera los referentes del sector que vivieron el minuto a minuto del debate. Almaceneros, empleados de comercio y empresarios, ansiosos por la implementación, salieron satisfechos del Consejo. Quisiera destacar fundamentalmente la sesión de hoy, que estuvimos con Juan también desde primera hora, muchas horas, la argumentación de los concejales. Más allá de aquellos que tampoco, que no estaban a favor, pero realmente muy valiosa y muy valedera. Durante las exposiciones, muchos concejales argumentaron la idea de extender esta medida a otros rubros y comercios. Ante esta posibilidad, Ricardo Diab, referente de la asociación empresaria, sostuvo que sería un debate mucho más extenso, pero no imposible. Y si bien, para nosotros, o en lo particular, a la norma nos gustaría otro tipo de cosas o cuestiones que tendrían que haber sido incluidas o tratadas, aceptamos estos 1.200 metros iniciales con esta perspectiva porque indica que estamos hacia un camino. Este es el comienzo, es el primer paso, por eso lo aceptamos y lo acompañamos. Por su parte, Juan Milito, de la Cámara de Almaceneros de Rosario, expresó su felicidad ante la nueva ordenanza. Y sostuvo que si bien esta medida podría favorecer a los pequeños comerciantes, el problema de fondo radica en garantizar buenos salarios para fomentar el consumo. Creemos que es importante también porque democratiza el consumo. Decimos esto porque al estar cerrados los domingos los grandes hiper, esta venta se va a desparramar también en los pequeños negocios de barrio. Ojalá se tomen medidas que sigan favoreciendo el consumo, porque ahí es donde nosotros vemos realmente la pérdida de puestos de trabajo. Hoy hay una caída en la actividad económica importante y eso es lo que tenemos que rever. Y si están tan preocupados los grandes, que mejoren las condiciones de sus trabajadores en las paritarias y le aumenten un poquito más los sueldos.